La Navidad es una de las fechas conmemorativas más esperadas del año, que se celebra en la mayoría de los países occidentales, donde millones de personas tratan de seguir la tradición de reunir a sus familias y compartir regalos y momentos felices. Las tradiciones navideñas están llenas de historias, la mayoría de las cuales involucra a Santa Claus, el buen anciano que vive en las frías regiones del norte de Finlandia. Santa pasa la mayor parte del año haciendo los más diversos tipos de juguetes con la ayuda de sus elfos ayudantes y en Nochebuena viaja alrededor del mundo en su mágico trineo volador tirado por renos. Los juguetes están destinados a niños que se han comportado bien durante todo el año, mientras que los niños que se han comportado mal reciben solo un trozo de carbón. Pero aunque es un tiempo de alegría y celebración, la Navidad también puede ser una criatura de la oscuridad conocida como Krampus, un ser tan temible que era una pesadilla para los niños e incluso los adultos. Krampus es un monstruo horrendo, mitad demonio y mitad cabra, y según las creencias de mucha gente, acompaña a Santa Claus cuando sale a visitar las casas en Nochebuena. La leyenda de Krampus tuvo su origen en la región de los Alpes Austríacos, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. En esta cultura, Krampus es tan importante como el mismo Santa Claus. Según las creencias populares, Krampus apareció en una fecha conocida como la Krampusnach, durante la noche del 5 de diciembre, vagando por las oscuras calles de los pueblos, arrastrando cadenas oxidadas y buscando niños traviesos. Si Krampus olía a un niño malo, entraba en su casa y lo arrastraba de su cama y luego usaba un palo de madera para azotarlo. Pero el terrible castigo aún estaría lejos de terminar, ya que después de la paliza, Krampus pondría al niño en una cesta y lo llevaría al infierno, donde sería encarcelado por un año. La mayoría de las veces Krampus aparecía al lado de Santa Claus, y mientras el buen viejo leía una lista con cada bribón, los niños se apiñaban en un rincón de la habitación, temblando de miedo bajo la mirada cruel de Krampus. En la antigüedad, los padres utilizaban la historia de Krampus para amenazar a sus hijos durante todo el año, y prometen que la criatura asustadiza aparecerá en sus casas si los niños no respetaban las amenazas. La leyenda de Krampus se extendió a otros países europeos y pronto recibió nuevas versiones, pero siempre manteniendo un patrón macabro en sus historias. Incluso hoy en día, en la mayoría de las ciudades alpinas, se celebran festivales, siguiendo la antigua tradición austríaca, en los que se realiza un desfile de disfraces en el que cualquiera puede disfrazarse de Krampus y llevar máscaras de madera, típicamente hechas a mano y absolutamente aterradoras. A pesar de sus orígenes paganos, Krampus se incorporó a las tradiciones cristianas de la Navidad. Aunque es una figura controvertida para los tiempos modernos, todavía tiene una gran influencia en las tradiciones navideñas. Después de todo, representa la idea de que la gente malvada será castigada por sus errores y cuando aparece junto a Santa Claus, Krampus es un símbolo de la dualidad entre el bien y el mal, dos fuerzas que según algunas creencias gobiernan el orden de la vida y el universo.